Estamos acá para festejar el Día del Niño junto a nuestros estudiantes. Es una tradición en la escuela que Club de Madres organice un beneficio y planifique algún tipo de espectáculo para traerles a los niños previo al Día del Niño. En esta oportunidad, el espectáculo consiste en la narración de cuentos enlazado con objetos, con música, con dibujos, a cargo de la escritora y narradora santafesina Alicia Barbieris. Es una actividad de entonces que se repite todos los años con la particularidad de que cada año es distinta. Exactamente. Por ejemplo, el año pasado se trajo el espectáculo de Planetario Móvil. Años anteriores se trajeron juegos. Es decir, cada año se busca un espectáculo diferente que permita el disfrute de todos los alumnos. Que por ahí saquen a los chicos del aula, que tengan su momento de distensión y de hacer una actividad recreativa, educativa, pero distinta a la que hacen todos los días desde el aula. Exactamente. Siempre pensando en que se cumplan todos los derechos de nuestros niños y niñas. Bueno, preguntarles desde el Club de Madres, bueno, cómo estuvo organizada esta actividad y qué beneficios tuvieron que realizar para poder juntar los fondos para poder llevarla a cabo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, desde el Club de Madres todos los años trabajamos con un beneficio con el cual, bueno, después cuando hacemos el recuento de lo que se ganó, vemos que está dentro de esas posibilidades. ¿No es cierto? Este año vendimos milanesas porque ya que el país está medio complicado, tratamos de vender algo que sea bueno para la familia también, que no cueste mucho comprarlo, digamos. Con un kilo de milanesas, una familia tipo come. Entonces, la gente colabora más contenta. Y los chicos se ponen la camiseta de la escuela y vendieron un montón. Vendimos 659 kilos de milanesas. Así que, bueno, se juntó bastante. Con lo cual, bueno, después empezamos con el equipo directivo a ver qué es lo que podíamos traer de acuerdo a lo que a los chicos les interese, que sea re lindo para que se diviertan, pero que también les sirva al nivel educativo también. ¿Sólo con ese beneficio alcanzó para cubrir los gastos de esta actividad? Este año, gracias a Dios, sí. Alcanzó para eso y para otros planes que tenemos. Así que estamos re contentos porque este año pudimos cubrir todo. ¿Cómo se lleva a cabo la elección del tipo de actividad que se realiza? En este caso, bueno, que venga una reconocida narradora y que les lea cuentos a los chicos de la manera en que lo está haciendo, que los entretiene y les encanta, porque por ahí hay millones de espectáculos para decidir y por ahí se complica. Sí. Primero teniendo en cuenta el nivel económico, que es dentro de lo que nosotros podemos pagar, cuáles son las propuestas y las ideas. Y también teniendo en cuenta lo que nos dice el equipo directivo, qué es lo que más conviene, qué es lo que más les interesa a los chicos desde el punto de vista que se diviertan, pero que también sirva. Así que, bueno, este año dijimos, bueno, para el planetario no llegábamos. Así que dijimos, bueno, cuentos a ellos les gusta, también les sirve, hay varios grados que están trabajando con la narrativa y con todo eso, así que les va a servir a nivel educativo. Y de paso se van a divertir y al final del día reciben un regalito que todos los años les hacemos. Se los ve muy entretenidos a los chicos, así que realmente les gustó muchísimo porque verlos así tan calladitos y tan calmos, a tanta cantidad de niños, realmente asombra. Sí, sí, la verdad que sí. Y ellos saben que después del espectáculo viene el regalito. Así que, bueno, están re contentos esperando porque, saben, ya cuando nos veían entrar hoy a la mañana, venían y preguntaron, ¿hay sorpresa hoy? Claro, ellos ya están acostumbrados a este tipo de actividades. Bueno, mucha gente participó, colaboró con estas actividades y continúa colaborando siempre por el beneficio de los niños y de la escuela, ¿no es así, Mariel? Sí, es así, gracias a Dios. Y quiero agradecer a estas personas. En primer lugar, agradecer a todos los miembros del Club de Madres que organizan y planifican esta actividad a través de un trabajo colectivo. También agradecer a la comunidad educativa de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, que es la que se adhiere al beneficio propuesto por Club de Madres, participa del mismo y hace, digamos, que se pueda obtener el recurso económico que actualmente no es fácil conseguir. También a los miembros de la Asociación Cooperadora, que muchas veces, cuando el beneficio no deja el total de lo que nos cobra el espectáculo, también realiza aporte económico. Y en este caso, a la bibliotecaria Marisa Betic, que fue la que hizo todas las actividades relacionadas a que esta narradora hoy pudiera estar presente en la escuela. Bueno, mucha gente entonces participó y realmente fue un éxito esta actividad que se está llevando a cabo. Sí, verdaderamente los chicos están muy motivados, interesados, así que sigamos apostando por este tipo de actividades en beneficio, vuelvo a repetir, de nuestros estudiantes y de una mejor calidad de educación.